¿Qué es la policía de la provincia? ¿Qué es la policía de la provincia? ¿Qué es la policía de la provincia? En el caso al respecto, pero no dentro del espectáculo, no dentro del cancha, que es lo que de alguna manera siempre la responsabilidad está tanto adentro como afuera, pero en este caso fue frente a un club. Ministro, ¿qué pasa con los agentes que en diciembre próximo o pasado han ingresado y que todavía no se les ha firmado el decreto por su incorporación? No, los 300 agentes, miren, los 300 agentes que han ingresado el año pasado, esos ya están con el decreto firmado, cobrando hace un tiempo esta parte. Los penitenciarios, los 150, están con el decreto firmado y ya están cobrando. Estos 150 que han salido ahora ya tienen el decreto firmado hace 15 días y ahora van a cobrar. Los oficiales que han salido el diciembre del año pasado, ese decreto ya salió y ahora van a cobrar. Y los nueve que han ingresado ya están firmados. ¿Estaban reclamando? ¿Estaban esperando? No, no, no. Si alguno me acompaña yo le doy una copia del decreto para que vean que ya está todo listo y van a cobrar ahora. Es más, ellos cobran retroactivo al 28 de diciembre, si mal no recuerdo, es la fecha con la que han salido del alta. Así que no sean problemas. Digamos que están todos con decreto, entonces. Ya están todos con decretos y los que no han cobrado van a cobrar en el mes que viene. Ministro, ¿qué va a pasar con la ley de seguridad que el juez dice que yo ya no acompaño? Bueno, esperamos que de alguna manera aquellos legisladores que no han entendido cuál es la problemática que tiene la provincia en materia de seguridad pública puedan entenderla a partir no solamente de la estadística sino de la información misma sobre el tema de la seguridad y que hay cambios que son lógicos que se tienen que llevar adelante, que este gobierno lo llevó adelante con mucha interesa, con mucha responsabilidad y esperamos de la misma manera que los legisladores lo puedan hacer. Bueno, nosotros nos hemos puesto justamente a disposición de ellos que aquellos que no la entiendan de la manera que nosotros la entendemos y las razones por las cuales hemos llevado adelante esta nueva ley de seguridad democrática estamos a disposición para poder explicarles, para poder decir cuáles son los antecedentes que nosotros hemos reunido, de qué manera hemos trabajado para poder tener este proyecto. de la misma forma que fuimos a diputados y el trabajo que hizo diputados que fue con todos los sectores para que de alguna manera nadie se sienta aislado de eso, lo podamos seguir haciendo. Así que a los senadores les hemos dicho que estamos a disposición de ellos. ¿Puede ser que el incremento salarial se anuncia antes del 1 de mayo o si le dejaron ver dos ministros de salud y de obras públicas? Sí, sí. Bueno, la idea es que mientras vamos cerrando vamos anunciando por sector, aquellos que tienen un sector y quienes forman parte del escalafón general de la administración pública, si se puede cerrar, se va a ir anunciando directamente por cada uno de los escalafones. ¿El 20%? Está entre el 20 y el 22%. Nosotros creeríamos que tenemos todo acordado prácticamente para la policía de la provincia. Estamos trabajando justamente con las autoridades superiores también y en este caso, en forma particular, por una cuestión lógica, el incremento salarial que estamos proponiéndole nosotros a la policía de la provincia va a ser superior para los suboficiales y más inferior para los oficiales. Es decir, rondan entre el 20 y el 22% para los agentes y suboficiales y el 18% para los suboficiales. Entonces la idea es que en mayo algunos ya estén cobrando. Y la idea es que se pueda ir cerrando y que vayan cobrando. Es decir, esa es la intención. No queremos dilatar absolutamente más tiempo, ni queremos tampoco que se piensen que desde el gobierno se está dilatando por una cuestión antojaliza el tema de algún acuerdo salarial. En esto la gobernadora ha sido clara y nos dijo que avancemos con este tema para que vamos cerrando cada uno de los incrementos salariales y que se vayan haciendo efectivos. En una de esas para el primero de mayo ya pueden algunos haberlos percibido. Ah, y esto se encarga de su cartera. Sí, nos estamos encargando cada uno de su cartera y aquellos que podemos colaborar con otros lo estamos haciendo. Cuando se obra de la policía.